¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club. Y atención, vamos a gastar 4.000 dólares con un solo clic. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en sorteos de cuchillos semanales. Así que dicho esto, ¡vamos a ver las formas de depósito! Tenemos varias G2AP que ofrecen más de 200 métodos de pago. Tarjeta regalo que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Simplemente luego canjeamos el código y ya tendríamos nuestro balance. Por supuesto, Skins y por último, ¡Criptomonedas! Así que dicho esto, chicos y chicas, os comento la situación. Seguramente sea el último vídeo de Skin Club que voy a hacer en mucho tiempo. Por lo tanto, como despedida hasta el momento, voy a hacer una absoluta locura. Y es gastarme el máximo dinero posible haciendo un solo clic. ¿Cómo se hace eso, chicos y chicas? Pues tenemos que ir a la caja más cara de la página. Que por cierto, está el evento de Katowice. Os invito a participar ahora, que acaba de comenzar. Para que os den, como veis, cajas gratis, skins gratis, balance gratis y todo, ¿vale? Así que como veis, chicos y chicas, también han metido de stickers. Aquí está la batalla de cajas. Y, atención, atención, si vamos bajando, chicos y chicas, llegamos a una caja que... ¡Tacata! Como veis, tengo el balance prácticamente justo. No son 4.000, son 3.900 prácticamente, 4.000. Así que, chicos y chicas, dependiendo de lo que ocurra en esta apertura, podremos hacer una batalla de cajas contra bots del mismo valor. O, por el contrario, vamos abriendo otras de otro estilo. Pero es que tenía muchas ganas de esto. Por cierto, nos van a dar 11.000 puntos para el evento. ¿Qué skins podemos conseguir? Como veis, el mariposa Marble Fade, Karambin Lore, tenemos por supuesto Fire Serpent, Karambin Gamma Doppler, los Vice... Es una puta locura. Lo que tenemos que evitar a toda costa son estos 3 objetos, ¿vale? Por favor, que no me toque esta mierda. De hecho, tenemos muy pocas probabilidades, un 1%. A partir de las rayos X podemos trabajar. Lo importante, como digo, es no palmar muchísimo dinero. Así que... Creo que ha sido el único que ha hecho esta locura. ¡Pero vamos al lío! Por favor. Por favor. He palmado mucho. He palmado mucho. Me han dado muchas recompensas, pero es que creo que he palmado mucho. ¡Hostias! ¡Qué puñetero desastre! No me río. Te río por no llorar, cabrón. ¿Qué? ¡Hala, hala, hala! Me ha tocado dos guantes de estos de mierda. Bueno, chavales, hay que trabajar con esto. Hay que trabajar con esto. ¡Vamos a hacer batalla de cajas! ¡Vamos a hacer batalla de cajas! Y vamos a crear una puta locura de batalla, ¿eh? A ver, son 2.400. Voy a hacer una cosa. Voy a crear una batalla 2 con 3 cajas de 700. ¡Vamos, chicos y chicas! Es la única forma en la cual podemos recuperar la estampada que nos acabamos de pegar. Hostia, no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que iba a ser tan heavy, tío. 2.331 de 2.700 que tenemos. No necesito más cajas. Por favor, ¿eh? ¿Vale? ¿Vamos ganando? Hemos palmado los dos como titanes. ¡Vale! ¡Vale! ¡Hemos ganado! ¡Dame mucho! ¡Nos ha tocado el carambí de 1.300, tío! ¡Hala, hala, hala! ¡Volvemos a tener, chicos y chicas! De hecho, no sé si tengo lo mismo o he aumentado. ¡Qué miedo me da esto, tío! No sé si quiero seguir con este vídeo, tío. Voy a hacer una cosa. Voy a vender una de Selygel Blaze. Que son 1.000 dólares. Y voy a hacer otra batalla. De la misma caja. Voy a ver qué pasa. Si gano, es bueno. Y podemos continuar. Si perdemos, el destino nos quiere decir algo. ¿Cómo le puedo... No me lo creo. ¿Cómo le ha tocado eso? No, 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 no. Estoy jugando con mucho fuego, tío. Estoy jugando con muchísimo fuego, tío. Vale, voy a vender esto. Es que la M4 está la quiero, tío. 777. ¡Hala! Así voy más rápido. Gano, pero no demasiado. Vale, vamos a hacer una cosa. Y lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Y esta va a ser la última locura que voy a hacer, ¿eh? Y ya que sea lo que Dios quiera, chavales. Es que la M4 esta me gusta, tío. Me gusta muchísimo. Vamos a aceptarla y vamos a enviarla. Última locura que hago. Si gano, me despido por todo lo alto. Si pierdes una putada. Pero me apetece hacer una barbaridad antes de despedirme. Cuatro cajas, cuatro personas. 25%. Por cierto, me acaba de llegar la skin. Pero qué barbaridad es esta. Para que veáis, por supuesto, que Skin Club es rápido de narices. La aceptamos. Aquí la tenemos. Perfecto. Es que esa M4 es una locura, tío. Chicos. Skin Club ha sido un auténtico placer. Soy un retrasado. De momento me voy palmando. Está entre yo y el segundo. Creo que he ganado. Creo que he ganado. Aquí. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos, chicos. Último vídeo con Skin Club. Ha sido mucho tiempo. No metas el vídeo al like, por favor. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!